Yo creo que cualquier decisión política tiene que estar acompañada por su gente, por los que saben, por los que tienen muchas cosas para decirnos. Y en esta convocatoria que ha hecho la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que celebramos, se ha hecho un encuentro, se está haciendo un encuentro que comienza hoy, para empezar a pensar un plan de desarrollo que esté vinculado principalmente con la ciencia, la tecnología y la innovación, que son las temáticas que en este último tiempo nos transversalizan en nuestra vida toda y que el gobernador lo ha puesto también en el centro de la escena de nuestra gestión. Así que poder trabajar con todos aquellos, comunidades científicas, cámaras de comercio, cámaras de industria, universidades, INTA, INTI y todos los que tengan capacidad de conocimiento en las materias, para nosotros es una gran alegría. Ministro, obviamente el eje de la educación es básico para esta clase de proyectos. Por supuesto, sobre todo si hablamos de desarrollos científicos, tecnológicos e innovación, la educación y el conocimiento es parte y es la base de todo eso. Así que el sistema educativo también se está preparando y está trabajando en todas estas temáticas para que nuestros alumnos estén formados para incluirse en el futuro, no muy lejano, en una sociedad que los demanda con todas esas habilidades, que seguramente se van a hablar mucho de ellas en esta etapa. Doctora, desde su cartera cuando se habla de educación a futuro, hablamos de todos los niveles, primario, secundario, bueno, la universidad pública también. Sí, a ver, la universidad es autónoma, dependen directamente de la Secretaría de Políticas Universitarias, pero el sistema educativo provincial está integrado por los niveles y modalidades que marca la ley, nivel inicial, primario, secundario, el nivel superior y las modalidades educativas que lo transversalizan. Y cuando hablamos de futuro, sí, hablamos de todo, porque como la ley dice, la educación es para toda la vida, por lo tanto, si hablamos de educación de adultos, también tenemos que hablar de futuro, porque también ellos deben nutrirse de herramientas que sean necesarias para incluirse en este mundo que demanda tantas competencias. Lo mismo cuando hablamos del nivel superior, el nivel superior forma a los docentes que a su vez van a tener que moldear las mentes y los espíritus de nuestros jóvenes y de nuestros niños, así que todo está interrelacionado, los procesos científicos y tecnológicos deben incorporarse en la escuela, estamos en ese camino, estamos camino también a conectar todas nuestras escuelas y con eso pensamos que se van a cerrar los círculos virtuosos necesarios para que el hecho educativo sea un hecho de calidad y que esté ayornado a los tiempos que vivimos.